A ver Wico, a ver que quieres? No pues, si quieres visitar a todos los chives hermanos Eh? Si quieres visitar a los chives hermanos Andas de carrillero no? No No ¿Quieres que dices? Felicitar a todos los chives hermanos Felicitar a todos los chives hermanos? Si Ah la neta que si porque Yo también porque a la neta se la rifaron a Liguia Se la rifaron Pues a la América lo echaron pues bien Lo echaron bien y Y Y Y no hay que negar pues que Que jugaron mucho mejor Aquí se les durmió no mas pero Pero pues Perdieron ni modo Ganaron Que? Ganaron Que ganaron? Ganaron la Ganaron la 13 Perdieron Wico, cual 13? Perdieron Perdieron, perdieron Que no viste el juego? Yo vi Yo también Que quedo 3-2 Wico en tiempos extra Ganaron la 13 Y la 13 es fugada La que? Jajaja 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 Sale Wico eso No se haga así We No se haga así A mi 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 No te entendí ni madre Lo primero que es que estaban en carrilla Si Porque eliminaron a la América Por que lo eliminaron? Allá andan pidiendo sabón para festejar Pidiendo asador? Si No es para nada Asador o asadón? Asador Asador pa que? Para festejar? No pidieron nada Eh? No festejaron nada No mira pero que tiene pues un mal y animó si el fútbol iban ganando 0 y le dieron la vuelta y se durmieron me pasó lo mismo al al técnico de chivas que lo que hizo el del américa echó para atrás y ni modo pero pero para qué tanta carrilla pues fútbol no más para que te enoja pues ajá te cambiaste a ti eres porque perdieron los dos y el américa quería estaba cantando la 14 también la 14 que pero es fútbol no se debe tomar personal y se deben de enojar es carrillito nomás que se lleva pues se aguanta y si dan carrilla y damos carrilla pues hay que aguantar y no pasa nada al final de cuentas los que ganan son los que juegan uno no gana nada para qué es como la política es como la política y anda uno peleando que por este partido por esto y por el otro y gana el partido que vota te al rato te hacen así entonces no hay que pelear no sea carrillero y como para que la carrilla fue de salen loco neta felicidad a los dos equipos que llegaron a la final hombre y voy a recordar en esta final en esta final había dos jugadores de caborca el chapito sánchez por parte de chivas y el vladi loroña por parte de tigres una felicitación tigres que quedó campeón felicitación también a las chivas dos jugadores de caborca estaban disputando la final y uno salió campeón a ver tío Don Toño está enojado Don Toño porque le va a la chivas pues para que se enojan pues niña niña niña